Y a huevos tapaxingando mi compa Torón Me voy a poner una peda marca diablo De esas que te queda la cara como un sapo Que importa si dos tres días ando temblando Es viernes gracias a Dios, le empiezo temprano Salucita porque no somos los más bajos Pero somos los más huevos de si más borrachos Hazme una cerveza porque esto hay que festejarlo Y dame el truquito pa' andar súper alterado Cómale, gózale, como si estuvieras pagando Cantale, báilale, levanta las manos saltando Brícale, muévete, que se note que estás gozando Me voy a poner una peda marca diablo Y estos son los que apacengan Y su contra el Torón Y puro tiro norteño viejón ¿Qué le pasa compita? Lo miro que está muy blanco Póngale a tu chorrito y agárrese vomitando Hueva las caderas chulitas, sigan bailando Voy a hacer salones de amantes Vayanle tanteando Salucita porque no somos los más guapos Pero somos los más huevones y más borrachos Pásame una cerveza porque esto hay que festejarlo Y dame el truquito pa' andar súper alterado Cómale, gózale, como si estuvieras pagando Cántale, báilale, levanta las manos saltando Brícale, muévete, que se note que estás gozando Me voy a poner una peda marca diablo Tómale, gózale, como si estuvieras pagando Cántale, báilale, levanta las manos saltando Brícale, muévete, que se note que estás gozando Me voy a poner una peda marca diablo